Debido a la indiferencia de la madre, una cría de chimpancé recibe cuidados y atención de su madre sustituta, Inés, quien es cuidadora en el Parque de Conservación de Vida Silvestre African Safari, ubicado en Balsequillo, Puebla. La mamá de esta pequeña cría era conocida en las playas de Cancún, Quintana Roo, como la Coco, una chimpancé que tomaba cerveza y fumaba, debido al descuido del hombre que la tenía, hasta que personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente rescató a dicho animal, hace cerca de cuatro años. Tras el rescate, la Coco llegó a African Safari, donde el proceso de reintegración con demás animales de su especie no fue fácil, porque es una especie que no se crió con sus semejantes, sino con hombres. Pues la tenía una persona que igual la cuidaba como humano y la alimentaba como un humano y pues ella no tenía así como mucho espacio, muchas habilidades para estar como un chimpancé, ¿no? Y nunca convivió con un chimpancé, entonces cuando llegó acá pues sí, le tenía como pánico a los chimpancés. Con la pequeña cría en brazos, Inés relató cómo es el día a día con este ejemplar de solo siete meses de edad, la cual tuvo que ser separada de su madre, chimpancé, porque ésta no le pudo dar los cuidados que requiere el pequeño animal. La jornada, pues a las nueve de la mañana hay que darle su primer vivero, no contándola de las noches que se le da, pero se le da cada tres horas. Después de un tiempo, la madre dormirá junto a la cría para que tenga un poco de contacto. Incluso comenzarán tocándose la yema de los dedos, tal como lo hizo con su primera cría que ahora ya tiene tres años de edad. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla. Notimex.